Ya llegué, obligándote la dosis, aquí ya estoy, ya no me conocen. Ya llegué, obligándote la dosis, estoy aquí, ya no me conocen. Ya llegué, ya estoy aquí, como siente, dándote ahí, donde a mí me gusta y donde a mí me interrobo. Ay, mire, lo que quiera que yo voy a ir para ahí, mire, lo que quiera que yo voy a ir para ahí. Ay, mire, ya estoy aquí. Ya llegué, obligándote la dosis, ay, cumple que no te hago, el que quiera que yo voy a ir para ahí, mire, lo que quiera que yo voy a ir para ahí. Ay mamita, dime que tú quieres que yo te toque, que borrarte ahí, ay, no te doy. Con el pelo ella te baja, venga ahora el cambio, vete bailar, que ya no es la voz y tu plata, te la voy a lubricar, seguro que no te toques. Ya que es, tu mi gato de la hoja, alegría, mujer, aquí estoy aquí, ya no me conoce, me voló, me llena. Ya que es, tu mi gato de la hoja, yo estoy aquí, ya no me conoce, me voló, me llena. ¡Feliz mi gato de la hoja, me llena, me llena, me llena, me llena, me llena, me llena. Ay, cuéntame, 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 cu Y ahora y cuando ve, a guiarle como ve, a guiarle como ve, a guiarle bañabrela, dale bañabrela. Y yo me siento bien, 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 y ¡Hrupad and I'll pairs mismo! Yo me siento like I see la pasao rico Cuando suena tipo a like Cuando suena tipo a like Aquí llegamos a mi Yo me siento like Me siento happy, me siento rico, oye, si a la hora de cantar no hay Oye, y me causan conmigo, pa' que tú veas, oye bien, como dice el escribillo Oye, de La Habana hasta el oriente, sentimientos que me llaman, desde Oriente pa' la Habana Oye, yo te enseño mi matanza, tú sabes que, oye, yo soy de mí, por eso una mujer Ay, el dedito de ella, está lindo, querido, el dedito de ella A ver, te quitaste los zapatos Para, porque no podía más Eso nunca ha pasado En jamás Estreno Atención No, porque no se ande, si ella tiene los deditos bonitos No, aquí, en este grupo, lo que se ponga con los deditos de la playa No, pero, te voy a intentar una cosa Las mujeres que no tienen zapatos, ahora mismo, que ya no pueden A ver, a ver, déjame ver los dedos Ya sí me lo sé, para ustedes, a ver Por estar bailando y gozando aquí con sin palabras Pero, hay tres ahí, hay tres ahí No enseño mucho los pies, porque hay gente que le gustan mucho los dedos los pies aquí Hay tres, hay tres pies aquí bonitos aquí, ojo con besos Ahí tengo para chupar ahí, vamos allá Ya, me fui ya Bueno, mira, ahí vamos a dejar los deditos, un momentito Esto para el cuello Entonces, vieron que todo el mundo que esté aquí canta conmigo así Es sencillo Yo voy a decir, mira así, mira como ellos Y yo me siento happy Y yo me siento like Y yo la paso rico ¿Qué es lo que dicen? Cuando suena timbalay Cuando suena timbalay Me siento happy Y yo me siento like Y yo me siento like Y yo la paso rico Y yo me siento like Oye, y yo la paso rico ¿Qué es lo que dicen? Cuando suena timbalay Cuando suena timbalay Me siento happy Y yo me siento like Oye, y yo la paso rico ¿Qué dicen? Cuando suena timbalay Oye, y yo me siento like Y yo me siento like Y yo me siento like Y yo la paso rico Y yo la paso rico Cuando suena timbalay Cuando suena timbalay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!